De Venezuela, de Venezuela pasaron para Argentina en búsqueda de... Fallas técnicas, espere por favor. De, por supuesto, mejor calidad de vida. Llegué yo sola y en Argentina conocí a mi esposo, que es chileno y tenía 15 años viviendo allá. Se fue a estudiar un máster y se quedó allá viviendo. Ahí nos conocimos y nos casamos. Y ya, entonces empezamos a pensar, ¿por qué no lo hacemos ahora de ir a España? Que no tenemos hijos y que, bueno, un hijo te condiciona más en cuanto a la planificación. Es como, sabemos que con hijos se puede, pero es un poquito más complicado, hay que planificar un poco más. Entonces dijimos, hagámoslo ahora, que no tenemos hijos y que podemos y que todavía estamos jóvenes. No entiendo. Yo sí. Y, bueno, hagámoslo. Mirá, mirá qué loco, ¿no? Yo te pregunto esto porque por eso te hice la pregunta de Venezuela-Argentina, ¿no? En búsqueda de estar un poco mejor, ¿sí? En estos 5 años que vos estuviste o estuvieron acá en Argentina, notaron como que el país iba como un poquito en decadencia, ¿no? Por eso tomaron la decisión de emigrar a España. Y vos decís, recién dijiste, ¿no? Tener nuestro terrenito, tener posibilidades seguramente de mejor trabajo o no. Poder ahorrar, poder viajar y demás. Claro. En ese interín, en esos 5 años, ¿les pasó algo que por lo menos nos puedan contar a nosotros en decir, bueno, a ver, nos quisimos proponer poder conseguir esto y no se nos dio o no la inseguridad o lo que fuese? Realmente, como mi esposo tenía 10 años ya viviendo antes de conocernos, pues él me decía, es la peor situación que he vivido desde que vivo acá en Argentina. Entonces, es como, ok, ahora estamos mal, ahora estamos peor, entonces yo, ¿y qué? No puede ser que llegué yo y se fue todo, carajo. Porque, o sea, él no, 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 no estaba tan mal realmente. Pues él estudiaba, trabajaba, ahorraba, de hecho viajó cuando nos conocimos en la calle, llegar de un viaje que hizo por Europa. Sí. Pero después empezó como un poco lo del cepo, ya no se podía ahorrar sino no sé cuánto, ya. De hecho, yo llegué en el 2017 y yo podía ahorrar y como obviamente venía de Venezuela, los argentinos, ¿y qué? ¿Cómo haces? Y yo, fácil, o sea, después de que tú vienes donde hay muy poco, ahorrar es muy fácil. Tienes toda la maldita razón. Compraba lo necesario, pagaba el alquiler y ahorraba. Pero en los últimos años, comprando lo necesario, pagando el alquiler, podía ahorrar a lo sumo y un gran logro, no sé, 100 dólares y era como, hey, me quedé en las últimas. Ahorrar 100 dólares quiere decir que en un año voy a tener 1.200 y eso no me alcanza, pero ni para un pasaje para ir de vacaciones o algo así. No, sí, 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 tal cual. A ver, y bueno, vos recién dijiste, ¿no? La idea era irnos a España, que es donde están ahora hace 7, 8 meses, pero en búsqueda de poder conseguir, poder ahorrar y que ese ahorro se vea reflejado por lo menos a corto o mediano plazo, ¿no? En poder tener tal cosa y darse el gusto. Sí, exactamente. Realmente, acá en España, yo siento que, o sea, las personas ganan muy parecido y no es algo que te permita tampoco, ay, voy a ahorrar, pero se tiene calidad de vida, ¿me entiendes? Entonces, la mayoría de las personas ganan 1.000, 1.200, 1.400, 4 años, no sé, ponele hasta 2.000, pero con lo que te quitan, te bajas a que sea 1.500 y sigue siendo un buen sueldo, inclusive 1.000 te sigue alcanzando, ¿me entiendes? Sí. En cambio en Argentina, no sé, cuando me fui ganaba como 130.000 pesos y era como que la gente ganaba 70, yo ganaba 130 y igual era como... Y es un buen sueldo, 130 es un buen sueldo, ¿verdad? Es un sueldo medio, digamos. Y yo me fui hace seis meses, eso sí, yo hacía varias cosas, buscaba diferentes entradas para poder llegar a ese monto. Pagamos un alquiler en Contorcuato que era un 100 dólares, eran como 20.000 pesos, o sea, con eso ahorramos muchísimo y que fue el ahorro que pudimos hacer durante años para poder venirnos para acá, pues que nos planificamos para traernos el dinero que consideramos adecuado para poder estar aquí sin estar como en la sufridera de... Gracias. 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 Gracias.